Pueden ser el pensante, entonces le sacan el chico a todo lo que sea pensar. Mi mirada está en la tierra se denomina el nuevo libro lanzado por el escritor linarense Moisés Castillo. Se trata de una antología poética campesina propuesta del creador local para profundizar sobre las raíces de la comunidad vinculadas a la vida del campo. Este libro es una antología de poesía del mundo rural. Todos los poemas están ambientados en nuestra cultura campesina. La provincia no ha perdido sus raíces rurales y por eso el libro está dedicado a la ruralidad de nuestra provincia. Actividades rurales, por ejemplo la mansa de un potro, la construcción de una noria, el vino y tradiciones también. La antología fue presentada en la biblioteca municipal donde se encuentra para consulta. Trajo recuerdos a los lectores que asistieron al lanzamiento. Me trae muy buenos recuerdos de mi vida en el campo y tiene como un aroma, un olor a campo y eso es lo que me gustó de este libro. En realidad para reconocer para que otros que no lo conozcan, cosas así verdaderamente. Y el túnel del Melado, que me tocó hacer un derrocamiento en el túnel del Melado, ni Carabineros ni la empresa El Melado se dio cuenta en su tiempo. En los círculos literarios de la provincia de Linares valoraron el rescate de sitios y viviendas propias de la zona. Entendible, claro, preciso. Uno se va recordando de los tiempos de uno, antiguos, con sus padres cuando vivían, cuando ellos tenían la arteza, tenían la piedra de moler, tenían el mate, que tomamos mate. Un profundo amor a la naturaleza rescata este libro. Un aporte del mundo de las letras en el cierre del presente año.